Música Nos encontramos disfrutando un lindo día junto a la familia, a los chicos para que puedan tener un poco de recreación en los juegos que tenemos acá en la plaza de la mejor manera posible y siempre cuidándonos de este virus que hoy tenemos dando vuelta en la ciudad, en el país, en el mundo y bueno, con todas las medidas de precaución necesarias El tema del cercamiento que ustedes están viendo es para una cuestión de control principalmente como verán hay un acceso y un egreso únicamente a los juegos como para mantener controlado la cantidad de personas dentro de los juegos y así poder dar un tiempo a cada uno y que todos tengan la oportunidad de participar y disfrutar de los juegos de la plaza Esto surgió como una idea de la Fundación Expressarte en colaboración con las empresas privadas y el municipio teniendo habilitado todo lo que es los espacios de la plaza y también se hizo un mantenimiento profundo del tema de los juegos como para que estén acordes después de un tiempo de haber estado parados, digamos, el uso de los mismos El programa de plazas cuidadas es un programa que va a cubrir la zona de juegos de cuatro plazas del casco céntrico de resistencia lo organiza la Fundación Expressarte junto con más de 15 empresas privadas que han aportado recurso material y el acompañamiento del municipio que nos permite estar aquí y que ha aportado el recurso humano es decir que todo el cerco perimetral está hecho con manos carpinteros de empleados municipales Sí, la verdad que esto es por turno, nos manejamos como un pelotero los niños entran, tienen 30 minutos para jugar en caso de que haya otro grupo de niños también esto se va modificando y bueno, lo hacen en el horario que el gobierno autorizó para que salgan a jugar es de 16 a 19 horas y el programa plazas cuidadas lo que hace es Fundación Expressarte viene antes con un equipo dos horas antes de habilitar, hacen una fumigación y desinfección extrema de todo lo que es la zona de juegos y luego periódicamente se va desinfectando a los niños en sus manitas y también los juegos con rociadores y aparte a ellos se les mide la temperatura para que puedan ingresar y el requisito fundamental es que lo hagan con tapabocas La próxima plaza es el sábado próximo en la Belgrano y las plazas son simultáneas, es decir que hoy estamos en 12 de octubre y España y el próximo sábado estaremos en 12 de octubre España y Belgrano y el próximo sábado